Bueno, tuvimos un gran debate y seguramente después va a ser Marisa, que es mucho más inteligente que yo. Creo que me dijeron el minimalista, porque yo lo único que proponía en relación al 280 eran dos o tres palabritas y le añadía al artículo ese debidamente fundado, la fundamentación debida. Hay otros proyectos en el Consejo Consultivo, varios proyectos hubo sobre el artículo 280, y por eso a mí me dijeron el minimalista, porque me parecía en la antología de lo que conozco como funcional Congreso, que quizá colocar dos o tres palabras en una norma era lo mejor. El 280 tal como es... Miren, yo les voy a contar un secreto a ustedes, ahora cuando salga de mis labios va a dejar de ser secreto. A mí me contaron que en todas las sentencias que elabora la Corte cuando aplica el 280, algo escribieron. Y esto es casi como la imaginación del poeta, porque la fuente que me lo contó es fidedigna. Pero claro, a mí me traiciona lo siguiente, entré a la Facultad de Derecho en 1978, saqué en la cuenta cuánto hace que leo Derecho Constitucional, le he dicho quién han sido mis maestros. Entonces, dudo, dudo, senador, que todas las 20.000 causas tengan un proyecto de sentencia. Entonces, añadiendo al artículo 280, debidamente fundado, le cercenamos un poco la discrecionalidad. Gracias, doctor. Le doy la palabra a la senadora Sánchez.